El candidato a gobernador del estado por el partido sinaloense y movimiento ciudadano Héctor Melesio Cuen Ojeda dijo que dentro de sus propuestas de campaña está en el fortalecer la creación de empresas para el fomento del empleo en Sinaloa. Además señaló que es importante que los jóvenes tengan más oportunidades de crecimiento y desarrollo, por lo que incentivará programas de proyectos productivos en caso de ganar las elecciones. Los empresarios para mí es muy importante porque lo fundamental para poder que mejoren las cosas en todos los sentidos, incluyendo la disminución de la violencia, el empleo juega un papel fundamental. Y bueno, nosotros hemos dicho que vamos a dar incentivos fiscales a las empresas que contraten jóvenes recién egresados de las diferentes carreras. Héctor Melesio Cuen Ojeda realiza actividades de campaña en los diferentes municipios del estado, reuniéndose con distintos sectores productivos y sociales, estableciendo compromisos para fortalecer el crecimiento de la entidad. En su recorrido por Sinaloa dijo que ha sentido el hartargo de las personas por las promesas incumplidas y por el abandono en el que se encuentran por parte del gobierno, así como por la falta de oportunidades de empleo, y precisó que ven en el PAS una esperanza para que las cosas cambien. El candidato a gobernador ratificó sus propuestas políticas enfocadas a temas como la equidad de género, programas asistenciales dirigidos a jefas de familia, becas y apoyo a la educación. Señaló que en caso de ganar las elecciones el próximo 5 de junio, se dará un impulso sin precedentes a las sindicaturas y comisarías de todo el estado.